Suéltame, Armando, suéltame o te muerto. Te juro que te muerto. No vas a morder a nadie. No te hagas la leona conmigo. Ven acá, ven acá. Conmigo no te hagas la niñita fresca. No seas cínico ahora. Eh, mírame. Saca esa lupa que traes adentro. Sácala. A ver. ¿Qué vas a hacer? Órale. ¿Qué vas a hacer? Así me gusta. La vida es como la carretera. Una encrucijada constante. Sólo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soer.